La República Dominicana cuenta con muchísimos pueblos sumamente hermosos y que a la vez tienen muchísimos atractivos, pero también hay algunos que destacan por tener ciertas características especiales que lo diferencian de los demás, como el clima o su ubicación, y de ese modo atrayendo a muchas personas a visitarlo. Es por eso que hoy te traemos municipios más bellos de República Dominicana. Para esta lista elegiremos 6 pueblos o municipios de la República Dominicana que destacan por su atractivo turístico o ecoturístico. Para esta lista no elegiremos los municipios cabecera de cada provincia, ya que estos merecen su propia lista. Número 6. San José de las Matas. Está localizado en la provincia de Santiago, a una altitud de más de 400 metros sobre el nivel del mar, rodeado de montañas correspondientes a la cordillera central. Es un municipio bendecido por numerosos ríos y bosques, así como impresionantes vistas panorámicas. Estas condiciones permitieron a muchos venir a esta tierra en busca de salud, especialmente para sus afecciones respiratorias. San José de las Matas es un lugar sin duda donde predomina el color verde, por sus increíbles paisajes que adornan todos sus alrededores. Número 5. Cabrera. Una de las opciones para viajar en esta isla es el municipio de Cabrera, localizado específicamente en la provincia de María Trinidad Sánchez, justo en la costa norte del país, entre la bahía escocesa y espaillada. Este lugar lo tiene todo, y súper cerca, playas, cuevas, lagunas, arroyos y ríos, todo a pocos minutos. La laguna Dudú, el Saltadero y sus hermosas playas convierten a Cabrera en un destino encantador. Este municipio sin duda tiene aire de encanto y esplendor. Número 4. Cabarete. Es un municipio de la provincia de Puerto Plata y se encuentra en la costa norte de la República Dominicana. Está lleno de vida tanto de día como de noche. Este cautivador pueblecito playero está plagado de hoteles de primera, extraordinarios restaurantes y magníficos apartamentos, bares y muchísimos turistas de todo el mundo, principalmente de gente joven. Cabarete como municipio realmente lo ofrece todo, un pueblo hermoso, playas hermosas y recursos ecoturísticos. Número 3. Constanza. Este montañoso pueblo ubicado en la provincia de La Vega es uno de los municipios más encantadores de República Dominicana, principalmente por su clima tan característico y por las hermosas vistas que posee. Uno de los pueblos productores por excelencia del país. También destaca en el inmenso potencial ecoturístico que posee, con una de las mejores vistas, sea donde sea que mires. Número 2. Las Terrenas. Las Terrenas se ha convertido en uno de los pueblos más turísticos de Samaná. Este pequeño pueblo, aunque encantador pueblo pesquero, ha evolucionado de manera espectacular, convirtiéndose así en todo un referente turístico con aires cosmopolitas. Las Terrenas es un pueblo de ensueño, destino preferido de miles de turistas, con incontables actividades y destinos que tiene para ofrecer a sus visitantes. Las Terrenas como un municipio, sin duda considerado uno de los más bellos y hermosos del país. Número 1. Jarabacoa. La ciudad de Jarabacoa está ubicada en la cordillera central de la República Dominicana, en el pleno corazón del país, y a 530 metros sobre el nivel del mar, en el precioso Valle de la Vega. Está rodeada por cuatro grandes ríos, el Yaque del Norte, el Jimenoa, el Guanahuma y el Baiguate. Conocida como la ciudad de la eterna primavera, es todo un referente del ecoturismo en República Dominicana. Jarabacoa es reconocida por la mayoría como un lugar deslumbrante y único por su gran belleza, que la hacen totalmente única. En materia ecológica, Jarabacoa es sumamente importante. Todos estos aspectos hacen de Jarabacoa uno de los municipios más bellos de República Dominicana. Y hasta aquí ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a la campanita para enterarte de nuestros nuevos videos. Déjanos en los comentarios sobre qué te gustaría que sea nuestro próximo video. Bye, bye.